Buenos días, Gerardo Clemente, director de Deporte de Plaza Wincón. Contanos cómo es la corrida nocturna que se inicia el 28 de enero. Sí, el 28 de enero vamos a estar haciendo la primera corrida nocturna de este año. Así que bueno, estamos invitando a todos aquellos que se quieran arrimar y acercar, a participar, a hacer un poquito de ejercicio, como bueno, más o menos lo veníamos haciendo el año pasado. ¿Hasta cuándo están las inscripciones abiertas? No, las inscripciones se encuentran abiertas y son hasta, por lo general, les pedimos de que se inscriban un tiempito pronunciar, como para nosotros tener un sondeo de cuanta gente, pero bueno, hasta un ratito antes de largar, dejen que inscribiéndose. ¿El mismo día 28 empieza fútbol femenino y masculino mixtos? Sí, a ver, largamos con lo que es el torneo nuevamente de lo que es categorías femeninas. Sí. Y largamos nuevamente con el torneo para juveniles. Sí. Sí, este día 28, calculo que estaremos largando a tipo 10, 10 y media de la mañana. Y bueno, ahí sí las inscripciones las tenemos hasta el día 24. Plaza Integración. Plaza Integración, sí. ¿Hay gimnasia aeróbica? Bien, Plaza Integración, estamos con unas actividades desarrollándose por la mañana y por la tarde, los lunes, miércoles y viernes a partir de las 10 de la mañana y hasta las 11 más o menos van a encontrar una profesora que está dando aeróbica. Y por la tarde, en este momento, cerraríamos ya lo que es la semana que viene, calculo yo, que por ahí ya de lunes a viernes, también a partir de las 19, 30 horas, 20 horas, cuando baje un poquito el sol, se estarían dando clases de aeróbica, algo de zumba y eso. Colonias de verano no van a haber. Bien, colonias de verano para chicos no va a haber este año, el presupuesto por ahí está medio acotado, así que imposible. Lo que sí estamos haciendo es unas actividades de verano para los adultos mayores. Bueno, ¿algo más que agregar? Por ahora, nada más. Bueno, muchísimas gracias Clemente. De nada, gracias a ustedes.